La pelota, ahí la tiene, la perdieron, ataque número 13, tiró al arco, suelta la pelota, al arco, gol Óyeme esto, mal hecho de verdad, verdad, como los muchachos de samba, como los muchachos de Santa Rosa, toman La mejor comida rápida la te consigues en el barrio, República de Chile, delicia sea, John Barrio Elevado la pelota al corazón de la barrio, golpe de cabeza y gol Gol Golazo Culloso, creo que es el que le va a pegar el Culloso Atento Cartagena, que aquí se puede venir el tercero pelota, le va a dar, suelta el arco, golazo 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 Señoras y señores, después de un cobro de esquina al sector izquierdo La peina maravillosamente a Carlos Contreras Atención Cartagena, prepárate que aquí puede estar el cuarto, John, John, John Golazo 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 Cántalo, cántalo, cántalo Cartagena, cántalo zambático John Barrio Apareció la zurda maravillosa, pegada como los dioses, señoras y señores Y aparece el cuarto, y aparece el cuarto, ojo tiro penal, Ronald, golazo 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 Al minuto 22 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 Al minuto 22